Desde las 10 de la mañana empezamos con una actividad lúdica recreativa que se llama Tag Rugby, dentro de un programa o una actividad llamada Trae a un Amigo. La idea es hacer conocer el deporte a chicos que nunca practicaron el rugby y esta actividad lúdica recreativa es sin contacto, entonces facilita mucho el conocimiento del deporte y además es muy divertido. Eso arrancaría a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana habría una actividad para las mamás, que es una caminata por el club para conocer las instalaciones y a las 12 y media empieza la segunda jornada de camadas. La primera tuvo un éxito bastante importante, tuvimos 100 personas aproximadamente y esperemos repetir ahora, ya que juega la primera contra Charoga a las 16 horas, así que esperamos que tenga un marco importante de gente. Bueno, y de cara a lo que resta del año y también aprovechando quizás que se vienen los días lindos, está diagramado este tipo de actividades, poder repetirlas, similares por supuesto, pero bueno, para aprovechar la jornada de aquí a lo que resta del año. Sí, te comento, dentro de lo que es un proyecto que encaró la subcomisión de rugby de captación, estamos abocados a aprovechar ahora el mundial como gran motor de difusión y se van a hacer de acá a que termine el año varias actividades con fines de captación. Así que todavía no están definidas bien las fechas, tenemos que ver los calendarios en base a los partidos del plantel superior y de juveniles, pero la idea es hacer una actividad por mes con fines de captación. Bueno, después de lo que fue claramente un año difícil el año pasado, ¿qué balance pueden hacer a nivel general? Bueno, la primera también en cuanto a lo que es el deporte quizás de lo más importante que tiene el logaritmo. Bueno, sí, un año duro, pero bueno, tenemos fe de que vamos a revertir esta situación y bueno, todas estas actividades de captación son justamente en pos de tratar de aumentar la cantidad de chicos y tratar de mejorar en cantidad lo que nos va a permitir mejorar también la calidad de los jugadores. En ese sentido, bueno, fue un año difícil en cuanto a la captación, teniendo en cuenta los resultados y demás, ¿ha sido más complicado que otras veces? Mirá, el tema es de la captación, nunca se había encarado en un proyecto así tan ambicioso, siempre fue más espontánea, más casual o de alguno que tenía buena voluntad. Bueno, esta es la primera vez que se hace con una bajada de línea concreta de la subcomisión de rugby y bueno, los resultados recién se están empezando a ver. Este es un año particular donde tuvimos el mundial juvenil en la ciudad y ahora está el mundial de rugby, que lo tenemos que aprovechar al máximo, pues es cuando más difusión tenés en los medios del deporte. Gracias. 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 Gracias.